hola qué tal mis amigos y mis amigas bienvenidos a un vídeo más el día de hoy nos encontramos por acá en el mercado de patsum frente a la iglesia san benardino el día de hoy es día de mercado y por acá estamos podemos ver cómo es que se desarrolla por acá el comercio así que acompáñenme a este bonito recorrido así que continuamos y por acá seguimos refocando todo lo que por acá podemos encontrar en este bonito mercado de patsum así que seguimos por acá llevándoles las imágenes de todo lo que por acá podemos encontrar y podemos ver todo lo que podemos encontrar acá y por acá está nuestra amiga cuál es su nombre no quiere hablar hoy bueno como pueden ver no quiere hablar se tuvo miedo a la cámara así que seguimos por acá enfocándoles todo lo que podemos encontrar por acá aquí podemos ver todo lo que hay en este mercado seguimos por acá caminando llevándole estas imágenes de todo lo que acá se puede encontrar aquí también tenemos los trajes típicos así es como por acá también así es como echan las tortillas por acá y acá también podemos encontrar una gran variedad de trajes típicos miren qué preciosura se puede ver por acá y aquí están nuestras amigas también saluditos así que seguimos por acá llevando estas páginas de cómo es que acá elaboran las tortillas cuánto se les antoja una tortilla con queso en este momento ya me dio hambre así que seguimos por acá aquí estamos frente al parque en un momento pues vamos a llegar al parque acá están las amigas saluditos así que seguimos por acá ahora desde Patsum Guatemala llevándole todas estas imágenes del mercado acá podemos encontrar de todo acá también Así es como preparan las ricas y deliciosas granizadas Ahí estamos, miren Para los que se fueron hace mucho de acá Para que se recuerden Cómo es que acá pues Él está preparando Esa granizada tan deliciosa Miren, ahí le está echando todos los Los jarabes ¿De qué sabor va a ser esa granizada, amigo? Es de crema y fresa De crema y fresas, qué rico ¿Quieren mandar un saludo para todos los amigos que están allá en el extranjero? O algún subconocido, algún subconocido familiar que tenga por allá No, no tenemos ninguno Pero sí puede mandar un saludito para toda la gente que nos va a ver Les saludamos por... Porque en primer lugar somos cristianos Y podemos saludar a todos Así es Con todo en nuestro corazón mandamos un saludo Y que sean felices el mes que está entrando Es la Navidad Así es Y que se sienten ahí como que si son patsuneros o guatemaltecos Así que desde Patsumba este saludo para toda la gente Que nos va a ver en diferentes partes del mundo ¿Están allá en América? En todo, sí es Ajá Claro que sí, muchas gracias A ustedes también Nos vemos Así que seguimos por acá Como pueden ver, así es como este... Elaboran las deliciosas granizadas Y seguimos por acá Aquí también estamos llevándoles las imágenes de todo esto Así es como está el tráfico por acá Aquí es el Palacio Municipal De Patsun Acá está, mire Aquí estamos frente al Palacio Municipal O la Municipalidad No sé Cómo se recuerdan Así que Un saludito para toda la gente de Patsun La gente que Pues desde hace tiempo Pues ya no ha visitado su pueblo Así es como está Por acá Este municipio Así que continuamos por acá Para Llevarle más imágenes De todo lo que podemos encontrar acá Aquí podemos Ver que tenemos el área de taxis Perdón El área de taxis Puede encontrar de todo lo que usted Pues desee Por acá Aquí tenemos ventas De diferentes artículos Aquí tenemos manzanas Aquí están los pocotes Los lísperos También tenemos por acá Rábanos bien frescos Acá tenemos Pues una variedad de De productos, artículos Así que seguimos por acá Llevándoles Estas imágenes De papayas Así es como Por acá miren Así que saluditos Buen provecho jóvenes Así que saluditos Para todos Por acá Desde Patsun Así que acá seguimos Mostrándole El municipio de Patsun Pues ya hicimos un pequeño recorrido Por el mercado Ahora estamos recorriendo pues La calle principal La calle principal Y así es como Por acá pues Nos encontramos El día de hoy Llevándoles estas imágenes Aquí están nuestras paisanas También saluditos Así que Seguimos por acá Así que Espero que les haya gustado Este bonito recorrido Por acá Por el municipio de Patsun Y pues no olviden Compartirnos Dejarnos un me gusta Y por acá Nos vamos a ir quedando ya Con estas imágenes Así que Perdón mis amigos Porque Tuvimos que Pausar el video Porque como ustedes saben Que la música Tiene copyright Entonces Nos afecta Así que como les decía Vamos Por acá Y Dando este Pequeño recorrido Por acá Espero que Que les Haya gustado Y pues Nos vemos En un próximo video Si Dios Así lo permite Así que No olviden Compartirnos Y dejarnos Un me gusta Con permiso Nos vemos Hasta la próxima